Bienvenidos a un nuevo video de la tradición mas Y... Uhuuu Y a la segunda Parte De la cuarta temporada De Damachi Si Deberían llamarlo segunda parte De la cuarta temporada Capítulo 12 En el ultimo episodio Bell y Ryu Se separan y caen en un piso Peligroso, mientras que Los demas van a enfrentar A un monstruo A varios monstruos, creo O... no Si un monstruo Un monstruo muy Muy fuerte Y según los comentarios Este arco Osea son dos arcos De la cuarta temporada El primero fue hasta el capítulo 11 Y este es el capítulo 12 Hasta el 22 Que supuestamente termina la cuarta temporada Eh... Va a ser Un arco Oscuro Según lo entiendo por los comentarios A ver que pasa A ver que tan oscuro es Y bueno Nada más Me voy a callar ya Y voy a reaccionar A la segunda parte De la cuarta temporada De Damachi Y comenzamos en 3 2 1 Play Los pisos profundos Los pisos profundos Y ahora Él está ahí Con Ryu El primero es La cuarta temporada El primero es El primero es El primero es Real en la cuarta temporada De la cuarta temporada Dígame ¡Suscríbete al canal! Canción de desesperación Una canción de desesperación Es un dragón de dos cabezas ¿Lo cogelas todo? ¡Suscríbete al canal! 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 El juggernaut. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!